Mientras ustedes firmaban el pacto por las libertades contra el terrorismo, ¿se acuerda? En el año 2000, uno de los mejores pactos para luchar contra ETA. Mientras luchaban con ese pacto, aquí tenían a sus amigos, el señor Egiguren, el maltratador, pactando con el terrorista Otegi. Eso es lo que hacían. Mientras ustedes querían proteger a las víctimas, el Partido Socialista las estaba traicionando y negociando con los terroristas. Gracias.